Y la pura guitarrita de Alien y su grupo La nueva generación de la escubia Y oí no más, oí no más Y no te conjuntas Recuerda que estamos en vivo Y otra vez Y esa guitarrita Seguimos sonando sabroso Y este saludo se va Allá para los amigos Toda la garcita de Huizón Flaco Fuerte y largo ¡Venga la juez! Seguimos bailando gozando Se lo damos allá para Adrián Ramírez de Guadalajara Jalisco Guadalajara Y producciones Time Music Record Estamos haciendo el éxito Edicto Santa Dicto Así se baila, así se baila La pura sabrosura, la pura sabrosura Y oye que sabor Y ese sabor se reenterrita ¡Ey! ¡Y uno más! ¡Ey! 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 ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo bailas? ¡Y no te conjuntas! ¡No te conjuntas! ¡Súbelo, bella! ¡Súbelo, bella! ¡Y estamos, estamos invitando a toda la racita que vaya a pasar a bailar en esta noche sensacional! ¡Recuerde, recuerde que estamos en vivo y a todo color! ¡Ey! 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 ¡Súbelo, bella! ¡Súbelo, bella! Y ahí viene el sordo ¡Ahí viene el sordo! ¡Y esto se va! ¡Haz los ochiartitos de largo! ¡Para la familia! ¡Es Redes Carreras! ¡Y ahí nomás! Este es el estilo y el sabor De Eric y su grupo Adicción musical La nueva generación de la cumbia Y oíelo Y nos vamos, nos vamos bailando y gozando Y como siempre, como siempre Estamos sonando sabroso, sonando sabroso Y puro sabor ¡Puro sabor! Y ya para el amigo Emilio Ramírez Y producciones Time Music Rejo Allá en la bella herosa Machuca Hidalgo Y te saludo ¡Ey! ¿Qué estamos haciendo? ¡Ey! 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 Y hoy nomás, hoy nomás Bailando y gozando Producciones Martínez Y publicidades Carpucho Allá para el amigo Brando Hernández Ángeles Y hoy nomás Y a toda la roncita de Atocomoc Atlapesco y Tango Allá para el amigo Mario ¡Eh! ¡Qué sabor, qué sabor! Por supuesto que sí Allá para el oficial Olmedo Reines y su pequeña Indra y Yoselin En Posa Verde, Veracruz ¡Eh! Y desde la Ciudad de México Nos vemos allá para el amigazo Alón Allá para victoriano Saludos cordiales ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo se oye, cómo se oye! ¡Eh! 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 Y uno más El de la mano pesada Eric Ramírez Seguimos gozando, seguimos gozando Y saludando allá para los amigos De Santiago Segundo Saludos cordiales Y uno más es esta hora El tremendísimo Fabri No se confunda Esto es la nueva generación de la cumbia Para ti Y puro sabor Y como se baila Y esto se oye Hasta San Martín, Chachicóla Y saludamos a la señora Gabriela Vaya el saludo Y hoy no más Seguimos Con el grupo Adicción Musical Óyelo, óyelo Y como siempre, como siempre En los escenarios grandes de sus amigos Eric y su grupo Adicción Musical Y así suena, así suena Seguimos invitando a dar la recita A que vaya pasando a bailar Y a disfrutar de la buena música Vámonos, avanzando y bailando Vámonos, avanzando y bailando Vámonos, avanzando y bailando Los cordiales Como dice, como dice El sabor de los teclados Andale, sí Allá para los amigos Que nos ven a través de las redes sociales Presenta aquí Filmaciones Carrillo Producciones Martínez Allá en Zacatipa Vamos a Hidalgo Hola, buenas horas Y saludos allá para La familia bautista Desde Xocotipa, Xochitlipa, Hidalgo Allá para María Elena Saludos cordiales Sigue bailando, sigue bailando Y el viernesito De Eddie Y su grupo Adicción Musical Y estamos, estamos en vivo Y estamos, estamos en vivo Y sigue el sabor de los teclados Sigue el sabor de los teclados Y allá Para el amigo Ofendio Martínez De Zacatipa Te saludo Ese pasito, ese pasito Y cómo lo bailan, cómo lo bailan Allá para la recita de Chichicapa Al Cotón Caminacruz Al Cotón Caminacruz Para la familia Viverjo Bueno, cómo no Allá con los amigos también En Pesmayo Saludos cordiales Y este saludo se va Para los amigos Del barrio Ayoco En San Felipe En San Felipe En San Juan Para la familia Oscar Hernández Y cómo no No podía bajar el saludo Allá para el abrazo Arnolfo Desde Santiago Primero Chichatrón Hidalgo Y sigue bailando Sigue bailando ¡Sigue bailando! Allá para la rincada Celeste Y uno más Un estilo y el ritmo Y adicción musical Directamente desde Iztapatim Blas Oscar Felipe Nibango Bienvenidos ¡Ey! 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 ¡ Seguimos invitados a toda la raza A que vaya pasando verdad En la pista Recuerden que estamos iniciando La nueva generación de Arcudia Saludamos allá a la racita De Cuamontax, Guasalén Cuidado Bueno, bueno, saludos cordiales Y nosotros seguimos, seguimos Y no más Cuál es el saborcito Y esto es la hueva Oye, qué sabor ¡Eh, eh, 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 eh! Seguimos rozando, seguimos rozando Saludamos a la racita De Chocotitla ¡Ahora más! ¡Ahora más! Saludamos allá a la bonita gente Que nos acompaña De las diferentes localidades De Nanayatla Coyacet Y Chocotitla ¡Bienvenidos! Allá para Domingo Arquitemio Martínez Y su queridísima esposa Y a querido Cortés ¡Los saludos! ¡Y hoy no más! ¡Cocot! ¡Liamos! ¡Firmaciones Camillos! ¡Saludos cordiales! ¡Sigue el saborcito! ¡Sigue el saborcito! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya para los amigos de Chocha Tipa! ¡Los amigos de Diosупa! ¡Bienvenidos a los hermanos! Se va, se va el violoncillo de Eric y su grupo de su música, bueno más, bueno más, aquí iniciamos una presentación más. Zapatéale, Zapatéale. Cómo se baila, cómo se baila, a toda banda, a toda banda, seguimos zapateándole, zapateándole y a levantar el fútbol, ahí uno más, ahí uno más. Zapatéale, Zapatéale. A toda la gente hermosa de la Huasteca Hidalgoce, La Fococina y Veracruzana, los saludos. Zapatéale, Zapatéale. Y para producción exversa, en Zapatá, Xochitlipo y Lobo. Cómo lo bailan, cómo lo bailan. Sigue bailando, ritmo de banda, ritmo de banda. Sigue bailando, ritmo de banda. Y cómo lo bailan. Sigue bailando, ritmo de banda. Y qué recuerdo, qué recuerdo. Salud cordiales, allá para Jonathan Martínez. Y Zapateale Bonito, Zapateale Bonito. Así suena, ritmo de banda. Allá para la gente hermosa, que baila bonita en esta noche. Hoy no más, hoy no más. Recuerda, recuerda que estamos en vivo. Y seguimos invitando a toda la gente. Allá, toda la gente que está chupando allá en la barra. Que pase a bailar. Y seguimos bailando, seguimos bailando. Y cómo lo baila, cómo lo goza. Esto es la nueva generación de la cumbia. Claro, claro. Sigue bailando, sigue bailando. Y zapateale, zapateale. Eso, eso. Salud cordiales, allá para los amigos de Coyote. Allá para el tremendísimo Bartolo. Cuamontax! R Quame X. Y a toda la racita ya para los amigos de Cuamontax. Guasalir Vidalgo Saludamos allá los amigos Al amigoso Juan Nicolás Hoy el saludo Y seguimos, seguimos moviendo cadera, moviendo cadera Y así suena, así suena El grupo Adicción Musical Y hoy no más, hoy no más Y toma los zapateos, toma los zapateos Y más Ahí está, ahí está Y porque la gente lo pidió En esta noche Y nos vamos a ir abajo Y ya se empezó 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 ¡No! ¡Recibe efecto! Claro, claro, vamos a seguir bailando y seguir rozando Y moviendo cadera, moviendo cadera ¡Esa tuba compadre! ¡Esa tuba! ¡No se escucha! ¡Esa tuba compadre! ¡No se escucha ! CC por Antarctica Films Argentina